En la noche del martes, un suceso tuvo lugar en Río Piedras, cuando un hombre fue asesinado a tiros en la avenida 65 de Infantería, cerca de un conocido restaurante de comida rápida. De acuerdo con la información preliminar, las autoridades recibieron una llamada que alertaban sobre un hombre herido de bala en la mencionada avenida. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes policiales encontraron el cuerpo sin vida de un individuo, tendido en el pavimento y con varios impactos de bala. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Según los detalles proporcionados al momento del incidente, el hombre vestía una camisa negra, maón azul y calzado deportivo gris. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato y dar con o los responsables del crimen. Durante la madrugada de hoy, agentes del FBI y la Administración para el Control de Drogas ejecutaron 63 órdenes de arresto contra una organización criminal en el suroeste de la isla, como parte de la operación denominada Operation Borderline. El jefe del FBI en la isla, Stephen Muldrow, informó en conferencia de prensa que la organización vendía drogas en diversas partes del área, incluso en canchas de residenciales públicos sin importar la presencia de menores de edad. La narcoganga operaba en la zona desde 2015 y hasta el momento 42 personas han sido detenidas, incluyendo a 8 mujeres. De ser hallados culpables, los imputados enfrentarían penas de hasta 10 años de cárcel. Joseph González, jefe del FBI en Puerto Rico, detalló que los miembros de la organización criminal usaban la zona entre los residenciales El Recreo y Manuel F. Rossi, conocida como la frontera o la pared, para vender drogas. Desde allí podían vigilar ambos residenciales, lo que les daba una ventaja en caso de que la policía llegara mientras realizaban la venta de drogas. Tony Velázquez, portavoz de la DEA, indicó que la mayoría de los arrestos se están llevando a cabo en el pueblo de San Germán, aunque también se realizarán otros a nivel isla. Se desprende de la información que este operativo está relacionado con las 20 personas capturadas por agentes del FBI el pasado 29 de marzo por tráfico de cocaína, marihuana, fentanilo, tramador, precocet y zanax en ocho municipios. La policía de la zona metropolitana logró capturar a un joven de 18 años identificado, como Ángel Francisco Mercado Aquino, quien era prófugo de la justicia y tenía en su contra una orden de arresto por su presunta vinculación con una serie de carjackings ocurridos en la región. Según las autoridades, Mercado Aquino era considerado peligroso y armado. El arresto fue llevado a cabo por los oficiales de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía, quienes se encargaron de localizar y detener al joven en un operativo realizado anoche. La orden de arresto en su contra fue expedida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y estaba relacionado con infracciones a la ley de armas. Por ello, la fianza establecida ascendía a $50,000. Ángel Francisco Mercado Aquino había logrado eludir a las autoridades durante un tiempo, pero gracias a la labor de investigación y seguimiento realizada, finalmente fue arrestado sin que se reportaran incidentes durante el operativo. Se espera que Mercado Aquino se ha presentado ante un juez el día de hoy, con el fin de diligenciar oficialmente la orden de arresto y comenzar el proceso judicial en su contra. El Departamento de Justicia presentó cargo contra una mujer de 22 años, identificada como Zuliani Romanguerra, por presunto maltrato a menores. El incidente tuvo lugar en septiembre, en una vivienda ubicada en la urbanización Royal Gardens en Bayamón. Según la investigación llevada a cabo por la agente María Santiago, Romanguerra habría dejado solos a sus tres hijos de 4, 2 y 1 años de edad encerrados en una habitación bajo llave, mientras ella se ausentaba para compartir con unas amistades en un negocio de la zona metropolitana. Zuliani Romanguerra fue llevada ante la juez Milagros Muñiz Mas del Tribunal de Bayamón. Tras escuchar la prueba presentada, la juez determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $5,000. Romanguerra logró pagar la fianza y quedó en libertad hasta la vista preliminar. La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó causa para juicio por un caso de ley 54 contra Eliani Bello Guelaber. La mujer enfrenta cargos por haber agredido a su pareja y a una menor de 8 años y ha desperjudicado el pasado 30 de diciembre. Bello Guelaber será juzgada por maltrato agravado. Este delito se tipifica cuando una persona penetra en la morada de la pareja o en el lugar donde esté albergaba y comete maltrato en el interior así como cuando se comete maltrato en presencia de menores de edad. La vista de lectura de acusación fue programada para el 17 de abril a las 9 y 30 de la mañana y el juicio está previsto para comenzar el 17 de mayo. La Fiscalía de San Juan solicitó la celebración de una vista preliminar en alzada con el fin de presentar nuevamente la prueba relacionada con un cargo de maltrato de menores que pesaba contra la mujer. Según la investigación, Bello Guelaber se presentó en la residencia de su expareja incumpliendo el proceso establecido para entregarle a su hija en un cuartel. Durante su visita agredió al hombre y empujó contra la pared a la otra menor que se encontraba en el lugar. Cabe mencionar que el año pasado, la Fiscalía de San Juan archivó un caso previo contra la imputada y lo refirió al departamento de la familia para que se extendiera como un enfoque rehabilitador y no punitivo. Sin embargo, aproximadamente ocho meses después ocurrieron los hechos que propiciaron la formulación de nuevos cargos en el presente caso. El Departamento de Justicia presentó cargos en contra de Juan Estremera Vargas, de 29 años, a quien se le acusa de conducir sin licencia portando un marbete alterado en su vehículo y por posesión de sustancias controladas encontradas en su auto. La situación tuvo lugar en Atillo luego de una intervención policial. De acuerdo con el informe de la policía, los agentes intervinieron con el sujeto el pasado domingo en el barrio Santa Rosa debido a que conducía un vehículo con tintes más oscuros de lo permitido por ley. Durante la intervención, los oficiales detectaron que el marbete estaba alterado y el hombre no poseía licencia de conducir. Además, en el interior del vehículo encontraron una bolsa grande que contenía marihuana. El caso fue llevado ante el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Tras escuchar la prueba presentada, el juez determinó causa por los delitos imputados y fijó una fianza global de $40,000. Cargos criminales fueron erradicados en el Tribunal de Bayamón en contra de una mujer llamada Damaris Ibelis Ramos Sintrón, de 37 años, por hechos ocurridos el pasado lunes en el sector La Línea del Barrio Funnado Afuera, en Vegabaja. De acuerdo con la investigación realizada por la policía, se alega que Ramos Sintrón agredió a un vecino de 84 años, utilizando sus manos y un objeto punzante. La víctima sufrió varias heridas en distintas partes del cuerpo debido al ataque. La prueba fue presentada ante la jueza Darelis López del Tribunal de Bayamón, quien tras escucharla determinó que había causa para los cargos y señaló una fianza de $100,000. Ramos Sintrón no logró pagar la fianza, por lo que fue ingresada a la cárcel regional de Bayamón. Las autoridades erradicaron cargos contra Oscar Torres Rolón, un hombre de 35 años y residente de Salinas, por posesión de vehículos hurtados, posesión de sustancias controladas con intención de distribuir parafernalia y ley de armas. Los cargos se presentaron en el Tribunal de Bayamón luego de un allanamiento realizado el 6 de abril de 2023 en la urbanización Las Trinitarias de Salinas. En el allanamiento que fue consentido por el acusado, los agentes incautaron vehículos, drogas y armas. El juez escuchó la prueba y determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de $120,000, la cual fue prestada por Torres Rolón. La División del Área de Arecibo y el Departamento de Justicia radicaron cargos criminales por Ley 54 contra Abisael Candelaria Concepción, de 32 años, en la tarde de ayer martes. Después de escuchar la prueba, el juez Lugo Morales determinó causa por el delito de Ley 54 y fijó una fianza global de $20,000. Candelaria Concepción logró pagar la fianza a través de un fiador privado y quedó en libertad bajo supervisión electrónica. La investigación realizada por la policía reveló que el individuo presuntamente golpeó a su pareja con los puños en el área de la boca, provocando la pérdida de dos dientes en un incidente ocurrido el pasado 2 de abril en Arecibo. Un hombre sufrió un ataque en la noche del martes cuando fue tiroteado en la carretera 688 Barrio Sabana, en Vegabaja. El sujeto recibió un total de 17 impactos de bala en sus piernas durante el incidente, que tuvo lugar a las 10 y 50 de la noche. La policía fue alertada de los disparos a través de una llamada. La persona que realizó la llamada indicó que los disparos se produjeron en el kilómetro 3.9 de la carretera 688. Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que la víctima del tiroteo había sido trasladada en un vehículo privado a la sala de emergencias de un hospital cercano para recibir atención médica. A pesar de la gravedad de la herida, se informó que el hombre se encuentra en condición estable. Las autoridades continúan investigando el incidente para determinar las circunstancias que rodean el ataque y dar con el paradero de los responsables.